México. Seis vaquitas marinas han sido avistadas en las últimas semanas en el Golfo de California. Con este hallazgo, se reviva la esperanza de la conservación de la especie, especialmente tras observar una nueva cría en perfectas condiciones. En conferencia de prensa, el coordinador del programa Vaquita CPR, Lorenzo Rojas, sostuvo hoy que hay indicios de que el cetáceo se está reproduciendo de forma anual en lugar de bienal, como lo estaba haciendo hasta ahora. Toda la biología indica que la vaquita se puede reproducir, tras las observaciones, la tasa de recuperación podría ser el doble, aseguró. Rojas se basó en que el pasado año vieron a la misma madre con su cría, y este año la volvieron a observar junto a otra distinta, hecho que podría ser indicador de cambios en la tendencia reproductiva de la especie. Aquí el video del avistamiento de vaquitas marinas en el Alto Golfo de California. Con este hallazgo, se hace un llamado para continuar con el programa de conservación de esta especie mexicana. Video, arroba museodelavallepic.twitter.com barra thsunomfgeb, universummuseo, arroba universummuseo, october 17, 2018 expedición en septiembre. Estos resultados derivan de una expedición realizada los días 25, 26 y 27 de septiembre, en los que un grupo de científicos de distintas organizaciones surcaron el Alto Golfo de California. Se observaron tres grupos distintos, la mencionada hembra con su cría, dos adultos y un último grupo de cuatro a seis individuos, dijo Diego Ruiz, director del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar. Al respecto de la cría y la madre, enfatizó el perfecto estado de salud en que se encontraban ambos especímenes. Población mermada a la hora de especificar el número de ejemplares que quedan, ninguno de los científicos presentes se atrevió a dar un número. Alegaron que están a la espera del análisis de resultados, los cuales serán públicos entre enero y febrero de 2019. No obstante, Ruiz estimó unos 20, 15, 18 ejemplares, lo que en tal caso significaría que la población ha mermado desde el último censo oficial en 2017, que fijaba el número en 30 ejemplares. La vaquita marina no está extinta. Así el título de la conferencia de prensa que este momento se está llevando a cabo, referente al último avestamiento de vaquitas marinas gracias al arroba Museo de la Valle, en colaboración con un grupo de científicos y expertos en mamíferos marinos. PIC.twitter.com barragmesx1t7, universummuseo, arroba universummuseo, octoguber17, 2018 Dejemos de matarla, y se recuperará. Dejemos de matarla y se recuperará, declaró Rojas, al comentar que otras especies en peligro como el cóndor de California han logrado recuperarse después de registrar cifras alarmantemente bajas. Pero una red de dispositivos de monitoreo acústico que escuchan los clics que emiten las vaquitas al navegar indican que prácticamente han desaparecido del 86% de su hábitat histórico en el Golfo de California. Armando Jaramillo, experto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático responsable del programa de acústica, dijo que el 50% de los clics detectados este año se han recibido en solo cuatro monitores, de los 46 que alguna vez registraron a los ejemplares. Armando Jaramillo, experto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.